a mis queridos hermanos, santos lavados por la sangre del Cordero de Dios. Bueno, Wilson, bendición, estamos hablando de uno de los mejores temas que aparece en la Biblia. La existencia de toda la Biblia es la presentación del Padre, y después vamos a encontrar, el Padre lo bautizó y le dijo, hijo amado. Wow, pastor. Wow, estoy asombrado, de verdad. Gracias, pastor. Y gracias, hermanos, por sus oraciones, porque cada vez que ustedes oran por nosotros, el Señor nos da palabra. De hecho, pastor, esta bendita palabra fue escrita en honor a Él. Toda la Biblia habla de Él desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Solo habla de Él. Él es el centro de la Biblia, pastor. Por eso es que en San Juan 5.39 dice, Léanla, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en la Biblia tenéis vida eterna. Y termina Jesús diciendo, Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo voy yo a conocer el testimonio de Jesús? Con la lectura de la palabra. En el primer audio, hermano Wilson, hablamos sobre el nombre, sobre todo nombre. Nombre por arriba de la naturaleza, como pied angular, primogénito de toda creación, cabeza de la iglesia, el santo. Pero ahora vamos a entrar en otros nombres. ¿Cómo les pareció el primer tema, hermano? Fascinante, espectacular. Un tema muy importante, porque es que nosotros debemos conocer, y yo no sé si aquí cabe esto, pastor. Creo que fue Pablo el que dijo, Ustedes ya deberían ser maestros. Sí. Y es Pablo el que lo dice. En Hebreos capítulo 5, deberían ser ya maestros. Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Nosotros, y yo digo en esta hora, pastor, aquí en la Universidad de la Oración, después de tantos años en el cristianismo, deberíamos conocer a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Deberíamos conocer lo que es su nombre. Pero como les digo siempre en los mensajes, viaje con nosotros. Porque Dios nos está hablando. Primera de Timoteo. Aleluya. Capítulo 6, verso 15. Vamos a ver el nombre de rey de reyes y señor de señores. Como dicen en el llano, el papá. El jefe. El jefe. El duro. Verdad. El padrote de todo. Amén. Primera de Timoteo 6, 15. Mira lo que está diciendo la escritura allí. La cual a su tiempo mostrará el bien, el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. ¿Cuántos nombres aparece ahí, Jesús? Dice el bienaventurado. El sol bienaventurado. Segundo, solo soberano. Y tercero. Rey de reyes. Ujado. Y señor de señores. ¿Habrá algún calificativo que se le pueda decir a esos títulos? No, pastor. Yo pienso que todos, todos los nombres grandes de la historia son chichipatos. Esa palabra estaría bien dicha. Nombres pasajeros. Nombres. Le bautizó así la mamá y por su poder o por su herencia o por su riqueza se hizo fuerte. Pero ahí aparece con cuatro. ¿Cuál es? Guau. Uno. Dice. Él bienaventurado. Uno. Y solo soberano. Dos. Rey de reyes. Tres. Y señor de señores. Cuatro. Oigan, a nadie de los que le han dado premios nobeles en la tierra. Nada. Ha tenido estos nombres. Nada, nada. Guau. Solamente el soberano. Apocalipsis 19, 6. 19, 16. Vamos a ver allí. Ese es Jesús. Ese es Jesús. ¿Qué lo encontró? ¿Qué dice, pastor? Apocalipsis 19, 16 dice. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál? Rey de reyes. Uno. Y señor de señores. ¿Cómo la ves? Impresionante, hermanos. Impresionante. De verdad. No hemos conocido el nombre de nuestro amado Salvador. En su nombre está escondido lo que Él es. Todo lo que Él es. Y mire, pastor. Y mire, pastor. Apenas llevamos aquí seis principios o seis maneras como Él es conocido. Pero vamos a llegar a cinco. Veinticinco. 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 Nombres que tiene Jesús. Yo no había oído predicadores hablar, describir. por eso que la Biblia dice no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvo, solo hay uno solo, el del Padre eterno es así toda la Biblia se refiere a él el rey bueno amén el bienaventurado rey del rey y señor de señores vamos a ver otro nombre se llama luz dice príncipe de paz perdón, luz del mundo en San Juan vamos a verlo capítulo 8 versículo 12, señor te coronamos y aceptamos que tú eres la luz del mundo que es lo que dice San Juan 8 12 otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida el luz del mundo y luz de la vida y luz de la vida Padre te declaramos Señor Jesús que tú eres luz del mundo oh queremos exaltar tu nombre aleluya por el luz de vida en nosotros así es Señor con razones que estamos creciendo espiritualmente así es porque aquí estamos Señor desmenuzando la Sagrada Escritura para conocerte a ti le habrán dicho a usted alguna vez por el luz del mundo no pastor ni siquiera soy tu luz del cuarto donde estoy él nos dijo que somos la luz del mundo pero en él en él solo en él Isaías 9 6 ahí aparece el Señor Jesús con otro nombre wow cómo le parece hermano Wilson estamos aprendiendo sí Señor Isaías capítulo 9 versículo 6 aquí lo tengo estamos aquí a media calle dice así acá lo encontré primero porque un niño nos es nacido hijo nos es dado el principado sobre su sombra y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte príncipe de paz o sea que aquí en esta etapa estamos llamando y reconociendo a Jesús príncipe de paz hay una canción ahí que dice él es mi paz ha quebrado todos mis temores él es mi paz él es mi paz pongo toda mi ansiedad sobre él porque cuida de mí y la canción dice él es mi paz él es mi paz te bendecimos a ti con la paz de Cristo aleluya vamos a ver algo más hermano Wilson quiere que avancemos en príncipe de paz el hijo de Dios será llamado hijo de Dios dígame algo sobre eso hijo de Dios pues la biblia la biblia llama hijos de Dios a los santos a los santos engendrado por Dios a los santos solo los santos tienen ese apelativo o ese como se llama si ese título ese nombre cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros allí nos convertimos en hijos de Dios eso lo dice San Juan 1 12 y también lo dice San Juan 1 13 los cuales no son engendrados de voluntad de hombre humano ni de carne sino de Dios el engendro de Dios en Jesús siendo Dios por el Espíritu Santo y aquí dice la biblia que Jesús es hijo de Dios algún pensamiento más ahí hijo de Dios la biblia también habla hijos de Dios a los ángeles que son que fueron creados y salieron de Dios también son los hijos de Dios San Juan capítulo 1 verso 42 y aquí vamos a encontrar algo bien interesante 1 49 si señor a cual llegue primero ya lo tengo aquí pero léalo usted pastor dice Juan 1 49 respondió Natanael y le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel ahí aparece como hijo de Dios y rey yo creo hermano que los hermanos que escuchan estos audios que están siendo bien fortalecidos y de ahí ustedes pueden sacar temas inagotables de hecho un pastor amigo nuestro nos lo manifestó un día diciendo yo de ahí saco para sacar mensajes y me han salido unos mensajes poderosos aleluya que bendición inspirado por Dios amén entonces ahí aparece hijo de Dios y cual es el rey de Israel de Israel santo santo el nombre de nuestro señor vamos a ver otro nombre te declaramos a ti hijo de Dios amén y por ahí nos dice el pastor de Tauramena un hermano que nos ha bendecido también en este programa y para esta emisora nos ha mandado ofrendas para ayudarnos y estas mesitas esos teléfonos ese atril que tenemos ahí y varias cositas hermano como cablecito hemos comprado con ofrendas de gente que nos han mandado y este hermano esta mañana se veía con la palabra así es y decía siempre estoy ahí como dice la hombre la mujer popular dice oigo la palabra de usted y se me eriza el pelo amén hermano este se llama el hermano el Severo Daza tiene una familia muy bonita y son ministros son pastores así es nuestro pastor Severo Daza amén hermano un abrazo grande para nuestro pastor Severo Daza a Jesús también se le conoce o se lo conoce como el verbo de Dios y ahí si vamos a entrar a terreno firme wow el verbo de Dios fue titulado es palabra de Dios wow eso yo no puedo entenderlo como fue que el verbo se hizo carne y se metió en el vientre de María claro que se lo explicó el ángel la palabra de Dios se convirtió en carne ese es uno de los principales misterios de Dios wow como es que yo al decía ni una mosca se me convierte pero la palabra de Dios se convirtió en carne wow y ese es el misterio de la encarnación vamos a ver lo que dice Juan 1 1 y 1 Juan 5 7 y 8 pastor Wilson Urano dice en el principio era el verbo que era la palabra la palabra ajá y el verbo era con Dios y el verbo y el verbo era Dios o sea la palabra misma era Dios esto si es un misterio gigantesco y yo con esta mente de humano que tengo me es difícil pero la palabra de Dios es tan poderosa que se metió en el vientre de María y fue engendrado Jesús Dios mío en el vientre de María eso es un misterio como comenzó a crecer la palabra como siguió creciendo creyéndola imagina que el ángel le dice a María según San Luca mira tu pariente Elizabeth tiene seis meses de embarazo vete para allá y en otra palabra como que Dios le está diciendo escucha la palabra de ella aló prima y tan pronto escuchó la salutación la criatura del vientre de Elizabeth pues llena del Espíritu Santo y le profeticia a Elizabeth por primera vez bienaventurada de la que ha creído a la palabra amén o sea que cuando Dios te dice una palabra la palabra en tu espíritu se engendra para la vida y es ahí cuando te conviertes en ministro cuando crees duró tres meses allá o sea pastor tenía seis meses más tres meses ¿cuánto es? nueve meses yo creo que Elizabeth vio María María vio el nacimiento de Juan el nacimiento de su sobrino Juan wow y ahí se fue porque entre los que estaban ahí bueno entonces Belgo se convirtió en palabras primeras de Juan cinco siete y ocho hermano Wilson esto es una cosa extraordinaria señores para esta fecha hoy cuando pase este audio nosotros estamos en el casanario compartiendo palabras primera de Juan si señor primera de Juan cinco siete y ocho si señor ahí estoy dice porque tres son los que dan testimonio en el cielo wow el padre el verbo que es la palabra la palabra wow y el espíritu santo y estos tres son uno por eso es en el principio dice génesis uno uno en el principio creó Dios los cielos y la tierra miren la tierra está desordenada y vacía y ahí se metió el espíritu santo verdad a ordenar la tierra a ordenar el desorden que había allí y en el verso tres dijo Dios sea la luz y quien es la luz Cristo Cristo es la luz wow hermano Wilson que hay por ahí impresionante aquí es donde mientras leía este texto aquí es donde donde patinan yo yo tengo utilizo esa expresión para aquellos que que la palabra de Dios la toman como muy encimita y como dijo nuestro pastor hace un momento no la escudriñan porque ella es la que da testimonio de Jesús la palabra y cuando leía este texto pastor digo aquí es donde patinan los Jesús solos aquí es donde patinan los testigos de Jehová aquí es donde patinan muchos que predican una doctrina a medias y no una doctrina completa ¿por qué? porque aquí la palabra del Señor está diciendo porque tres hay gente que le pregunta le dice a uno ¿y dónde está la Trinidad en la Biblia? la palabra Trinidad como está no está pero si está la doctrina y su testimonio dice porque tres son los que dan testimonio en el cielo ¿quién? el Padre el Verbo que es la palabra de Dios que se encarnó el cual es Cristo ¿quién? Amén pastor y en el bautismo de Juan según San Lucas 321 y 22 dice que descendió del Espíritu Santo en forma corporal como paloma así es y estaba ¿quién se estaba bautizando ahí? Jesús y desde el cielo se oyó una voz que dijo ¡eh! ese es mi hijo amado a él oí a él oíganle con él tengo complacencia en la transfiguración de San Mateo 17 también aparece esa manifestación ¡guau! ¡guau! tremendo aleluya en esto que vimos acá vimos a Jesús como el Verbo ahora vamos a verlo como el Verbo de Dios que es como diferente Apocalipsis 19 12 y 13 estamos hermanos estudiando acerca de el nombre los nombres ¿verdad? los títulos de nuestro Señor Jesucristo ¿qué es lo que dice Apocalipsis 19 ¿qué es para todo Ulis? 13 12 y 13 12 y 13 dice sus ojos eran como llama de fuego ¡ay Dios mío! y había en su cabeza muchas diademas ¡sí! y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo ¡guau! veamos ese nombre ¿qué dice? dice estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios Dios mío antes era el Verbo en los versos anteriores pero aquí Juan lo vio allá con un título ¿se imagina usted eso? el Verbo de Dios el Verbo de Dios y el Apocalipsis ese libro que se conoce como libro de las revelaciones si uno quiere adquirir sabiduría y escudillar y meterse en los misterios conocer a Jesús imagina que más adelante lo vamos a ver a él como el Alfa la Omega principio y fin el que estuvo muerto y resucitó no hay tanto pero aquí se lo estamos presentando a ustedes en Apocalipsis 19 12 y 13 el Verbo de Dios hermano Wilson el Verbo de Dios la palabra de Dios o sea que él es la palabra de Dios la palabra viva por eso fue que el Señor dijo estas palabras en el libro de Juan dijo las palabras que yo hablo son espíritu y son vida porque él es la palabra viva de Dios tremendo eso pastor estoy asombrado vamos a ver a otra expresión que aparece en la escritura primero fue el Verbo después aparece el Verbo de Dios y vamos a ver aquí en Primera de Juan 1 1 aparece con otro título Primera de Juan 1 1 parecido es Verbo pero ahí se le añade el Verbo de vamos a ver que es lo que dice Primera Juan 1 1 lo que era desde el principio lo que hemos visto lo que hemos perdón lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de Vida oh Dios mío primero primero es Verbo segundo Verbo de Dios y tercero Verbo de Vida que es lo que es eso yo creo que fue lo que lo que el señor puso en mi boca hace un ratico palabra de vida palabra de vida verbo de vida por eso el dijo las palabras que hablo son espíritu y son vida o sea la palabra de Dios no es una palabra vacía no es como la literatura una persona toma un libro de un escritor o el periódico sí y es solo literatura no la palabra de Dios no es literatura la palabra de Dios es vida misma yo le escuché a un predicador que me dejó asombrado cuando lo oí pastor y decía la Biblia es el único libro que cuando se lee el escritor está ahí la Biblia es el único libro que cuando se lee donde quiera que se lee su autor o el escritor está ahí porque él es la palabra misma déjenmelo y es verdad impresionante eso allí está allí está la gente puede leer los libros míos cualquier libro y yo me estoy ahí no wow wow espere 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 déjenmelo maticar otro poquito pero Jesús está allí oiga cuando la zona que dice San Juan 6.63 las palabras que yo se ha hablado la carne para nada aprovecha el espíritu es el que da vida las palabras que yo se ha hablado son palabras y son vida repitamos eso la Biblia es el único libro que cuando se lee su escritor está ahí está ahí entonces no hay que dejarlo por ahí abandonar a la guachapanda o por ahí en el copre o en el cajón ni dejar que los niños se abusen de ello wow yo he visto Biblia hermano por ahí esa Biblia hispana esta que está ahí al ladito de la roja si usted mira la mamá se la dejó a sus niños y está ahí rayada rayada Dios mío que es eso otros bueno yo escuché un testimonio de alguien que recibió a Jesús y la mamá se lo se lo metió ahí cuando se fue a la cáncer y el tipo en la cáncer como era marihuanero todos los días arrancaba una hoja para fumársela para fumársela y llegó a San Juan 316 y la prendió aún la palabra de Dios prendida y comenzó a chupársela y esa quemadura de San Juan 316 se le metió al corazón y más nunca volvió a fumársela le recibió el único libro wow que cuando se lee su escritor está allí vamos a ver otros nombres que se le dan a Jesús ya llevamos 15 nombres apocalipsis capítulo 1 versículo 8 pastor Wilson como el que se ve ahí dice como es 1 8 dice yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el señor el que es y que era y que ha de venir el todo poderoso allí hermano yo no sé explicar eso pero más o menos voy a explicar lo que dice soy el alfa la omega que es principio y fin pero después dice el que era hablemos del que era pastor Wilson el que estaba con el padre ¿de verdad o cómo es? sí señor cuando dice alfa y omega en esa época estaba en apogeo el la filosofía griega sí señor y yo le escuché esto a un predicador la palabra alfa la primera letra del alfabeto y la omega la última letra wow o sea que si fuera nuestro alfabeto diría yo soy la A y yo soy la Z de nuestro alfabeto y cuando dice pastor principio y fin está diciendo lo mismo dice el que es y el que era y el que ha de venir entiendo yo pastor que cuando dice el que es el es te acuerdas que en ocasiones el dijo yo soy el no dijo yo había sido yo era antes no dice yo soy el es el Dios del eterno presente siempre ha sido no sé si explique bien eso el es y cuando dice era porque el era antes de todas las cosas correcto el que era el de Génesis 1 a 1 y antes que hubieran ángeles y antes que hubiera cosmos y antes que hubiera todo no déjelo así oh que cosa el era dice y el que ha de venir o sea ahí se compensa todo todo el que era el que ha de venir principio fin oye que más calificativo le escuché decir a usted en una ocasión el manda callar el todopoderoso el Dios que todo lo puede oye manita porque no piensas en esto si tú piensas un poquito en esto te vas a fortalecer Jesús es el alfa o de la A a la Z también es la omega es el principio es el fin el que era el que es por eso es que el versículo clave de nuestra misión la fuera angular es Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos y por los siglos wow no Dios mío es un buen eslogan ese eslogan tiene que ver con él con él con él señores y señoras wow estamos frente a los nombres más al nombre más poderoso ya llegamos aquí un poco Apocalipsis 22 13 que es lo que sigue hablando suerte ahí suerte oiga que es esto señor mío por su nombre es tan grande que por eso fue que cuando Eliseo no sé se me vino esto aquí si lo trajo el señor lo suelto cuando Eliseo tomó el manto de Elías Eliseo proclamó estas palabras donde está Jehová el dios de Elías proclamó su nombre y golpeó las aguas y se abrió el río pastor ante ese nombre su nombre es todo poderoso wow por ahí hay una canción que dice santo Dios o lease primero Apocalipsis 22 13 22 13 si bendito sea el nombre de nuestro señor oigan no lo hemos estimado no lo conocemos todavía y espero que se revele ese nombre a través de estos audios amén yo soy el alfa y la omega si señor el principio y el fin el primero y el último de ahí para allá no hay nada ni hay nadie antes de él no hay nada ni nadie y después de él no hay nada ni nadie explíqueme eso como es despacio hermano pero mastique las cosas bien él es el primero y el último es decir antes de él no hay nada ni hay nadie y después de él no hay nada ni hay nadie oh señor gracias bendito sea tu nombre glorioso el primero y el último el primero y el último el que estuvo muerto y resucitó amén gracias aleluya eres el primero eres el último guau hermano Wilson alabado sea su nombre habrá alguna explicación de eso pastor todo está ahí de principio a fin vamos a ver Isaías 9 6 esto sí que está bueno Dios mío gracias alabado sea su nombre grande yo no había oído predicadores exponiendo así con lujo de detalle lo que es y es tan sencillo ahí está amén porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz wow hábleme algo de ahí hermano que me estoy emocionando aquí wow el principado sobre su hombro rey de reyes porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro él venía con el principado sobre su hombro la palabra principado viene de principal que es el principal él es el principal de todos los principales él es el principal la Biblia lo habla la Biblia le dice que él es rey de reyes y señor de señores pero él es el principal el más importante mi pastor maravilloso cierto santo el nombre del señor para siempre San Mateo capítulo 1 verso 23 dice aquí una Biblia concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros con nosotros Emmanuel 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 Dios con nosotros gracias Aleluya gracias Emmanuel Emmanuel Dios con nosotros ese Dios contigo está ahí en tu casa me preocupa tantas personas que le dan cabida a los brujos a los hechiceros nunca se me olvida la ilustración aquí abajo en nuestra mesa con mi esposa Dora hermana y dice llevo una semana sin comer pastor decía sí y por qué hermana dijo las brujas no me han dejado comer cómo hacer hermano ayer tenía un hambre y quería comer dijo la hermanita y qué pasó no me dejó comer la bruja porque y cómo así hermano se me sirvieron y se me paró ahí en la mesa y se quedó viendo y qué le decía que no comiera ay Dios mío qué es esto esta bruja aquí en medio mi amor sí hermano le digo a la hermana Dora la hermana fulana va a comer en el nombre de Jesucristo y lloro ahí bruja déjanos comer en el nombre de Jesús de Nazaret no tienes arte ni parte en esta mesa no tienes arte ni parte en esta mesa déjala comer y la hermana ahí pan 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 bruja tranquila déjanos comimos y al terminar la notaba ella que hacía y gritaba perdónen que esto es una expresión como de grosería de malos hábitos pero ese día comió y quedó y gritando hermana y de ahora en adelante usted coma su comida porque es imposible que la bruja le tenga la boca cerrada usted cristiano que piensen así no creen en esto que dice Emmanuel Dios con nosotros con nosotros amén vemos otros nombres dígame hermano es impresionante pastor eso que usted cuenta es impresionante ver los lugares wow no y personas personas que todavía no saben que el nombre de Jesús es sobre todo nombre wow y que ningún brojo ningún brujo o ningún hechicero puede venir a controlarte o a prohibirte nada porque Jesús está contigo él está con nosotros él lo prometió él dijo yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo así que echa fuera esa cuestión no sé yo por qué pone esto en mi boca echa fuera esa cuestión y esas palabras de que no puedo dormir que me mueve en la cama hermano el señor está contigo y tú has sido llamado para vencer para andar en victoria para vivir en bendición para dormir tranquilo para comer tranquilo para andar tranquilo dormir tranquilo y vivir tranquilo pastor coge esos cueros ahí y cantemos Dios está aquí que precioso es señor él lo prometió donde hay dos o tres nuestro tamborcito aleluya como es que dice pastor como es que dice Dios está aquí que precioso es que lo prometió donde hay dos o tres Dios está aquí que precioso es que lo prometió donde hay dos o tres y dice quédate señor quédate señor quédate señor en mí en mí en mí oh Cristo mío de mi alma un altar aleluya para adorarte con devoción para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón quédate señor quédate señor sí quédate señor en cada corazón quédate señor quédate señor quédate señor en mí oh Cristo mío haz de mi alma un altar para adorarte con devoción para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón oh Cristo mío haz de mi alma un altar para adorarte con devoción para beber del agua de la vida y así saciar y así saciar siempre mi corazón a la pared 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 a mi señor dígalo conmigo a la pared a la pared a la pared maybe ¿qué bendición? el nombre de Jesús qué bendición es saber que el Dios a quien servimos el Dios que amamos que nos salvó su nombre es sobre todo nombre La pastora Nelsi Tiene siempre un lema O sea como un eslogan Y ella dice La enfermedad tiene un nombre Pero el nombre de Jesús Está por encima de toda enfermedad Y cuando Pablo llegó a Atenas Encontró ahí El Dios Júpiter, el Dios Marte El Dios Tal Y ahí encontraron Una visita que decía A el Dios No conocido Y Pablo se soltó por ahí Y dijo A ese es el que yo adoro A ese es el que sí Bueno Wilson, Lucho, gracias Amén Pastor Dios les bendiga hermanos amados Ok hermano, seguimos